No, no, que partido más difícil Veníamos goleando pero ahora se complicó Vamos, 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 vamos teófilo, al primero Blas Ahí ha matado Alcón Inparable Número 1 Que bien Vamos, vamos, vamos Vamos hacia el segundo Bien Bueno, ahora sí Oh, ahí sí pasa Oh, oh Bueno, igual Lo saco de feo Vamos a ver El tercero Comunicación No hay un gran jugo Trabajo En fin Bien Trabajo En fin Teo En fin Bien Trabajo Seleccion Este un gran jugo Alcón Seleccion El segundo El segundo El segundo El segundo ¡Oh! Bueno, 1-0 no 4-0 no Barcelona, Jumento, Manchester City, 4-0 no Rimbledon 1-0 no 3-0 1-0 1-0 1-0